Y dejamos hacer una aclaración que por directiva del Secretario de Gobierno y del Intendente nosotros hemos hecho llegar esta preocupación de la policía y la PDE está trabajando firmemente sobre pistas que nos llevarían a la conclusión de que los incendios, algunos son espontáneos y algunos otros, ya más masivos, son dolosos o por lo menos con intencionalidad directa. Y lo que decíamos, hoy se va a estar tratando esa temática y algún otro asunto en particular. Sí, están convocadas las tres fuerzas de seguridad con asiento en la ciudad, a los efectos de la implementación del decreto C-47, las nuevas disposiciones del gobernador de la provincia, explicarle a la comunidad que el gobernador ha instruido directamente a la policía, en caso del gobernador, obviamente las fuerzas federales colaboran para la formación de procesos en el marco de la ley 10.703 a los incumplientes del tema de cuarentena y en general a la legislación. Y bueno, obviamente aquellos que vengan de lugares endémicos declarados con circulación, como pueden ser el AMBA y el cordón, el primer y segundo cordón de la provincia de Buenos Aires, deberán hacerlo con el hisopado y pertinente. Para llevarle tranquilidad a la gente, en el caso de San Nicolás, San Nicolás no tiene circulación y está dentro de fase 5 de provincia de Buenos Aires, tanto el ingreso aquí a la ciudad, en general a la provincia, no requiere el COVID negativo, para que la gente, porque hay mucha gente que trabaja, así que hasta el día de hoy la situación de San Nicolás es fase 5, con lo cual puedan hacerlo sin el hisopado. Garceche, ¿qué balance podemos hacer de lo que ha sido la actividad en la ciudad durante el fin de semana cuando se ha visto una amplia concurrencia en bares y restaurantes? Sí, el problema de bares y restaurantes ha sido, digamos, controlado en el marco de la legislación, lo que nosotros hemos visto una gran afluencia en los espacios, los paseos, las plazas, que están prohibidos, con una tarea denodada de la policía, pero recordar que a partir de la cero hora de hoy entra en vigencia un decreto y nosotros vamos a hacer cumplir ese decreto porque el gobernador de la provincia delega en los municipios y en los gobiernos locales esa facultad de contralor. Explicarle a la gente que van a caer bajo proceso penal, explicarle a la gente que hay fuertes multas y que no pueden asistir a las plazas, no se pueden jugar al fútbol en las canchas de fútbol del aire libre, hay un montón de actividades, pero aquellos que incumplan también con la cantidad de las reuniones familiares, con la cantidad y el horario, también van a ser multados y también se les va a generar el acta respectiva, la notificación respectiva, y van a quedar sujetos al proceso penal. Nos comentaban un sector comercial y algunos incumplimientos también. Sí, nosotros lo que venimos viendo es que en el sector de panaderías el horario de cierre no se respeta, y no son uno o dos, sino que son varias. Por ahí puede faltar información. El horario de apertura y cierre de las panaderías al público es de 8 a 20. Obviamente, el panadero que necesita asistir a la madrugada para la elaboración del pan, eso no hay inconveniente. Ellos son personal esencial. Pero el horario de atención al público es de 8 a 20. Recordarlo a esto porque nunca se paró la actividad de las panaderías, igual que lo de los supermercados, pero sigue siendo de 8 a 20 y no ha habido ningún cambio. Gracias. 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 Gracias.